El Presidente de la República presentó este miércoles el nuevo programa de apoyo a personas con altos niveles de deuda. En el anuncio le acompañaron la Presidenta de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular. El programa BP Bienestar Social, como se llama, beneficiará a personas trabajadoras para que tengan la opción de unificar sus deudas y mejorar su ingreso líquido disponible, es decir, la cantidad de dinero real que reciben luego de las rebajas o retenciones. De forma prioritaria, recibirán atención las personas en condición de sobreendeudamiento, con un ingreso líquido mensual inferior a 237 mil colones o que tengan un ingreso líquido menor al 25% del ingreso bruto y que, además, sus deudas se encuentren hasta con 30 días de atraso. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece facilidades especiales en tasas de interés, plazos y otras condiciones. Esto permitirá mayor cobertura de servicio a las personas que usualmente no son sujetas de crédito en la banca tradicional, facilitando la inclusión financiera, la reinserción y el bienestar a las familias. El programa busca llevar apoyo de forma paulatina a los siguientes sectores de la ciudadanía. Núcleo familiar con jefas o jefes de hogar que dependan de un solo ingreso o con hijos que actualmente cursen estudios de primaria, secundaria, técnica o universitaria. Núcleo familiar que tenga una o más personas con discapacidad. Núcleo familiar que cuente con adultos mayores. Núcleo familiar con una sola fuente de ingreso. El BP estima que el programa BP Bienestar Social tendría un alcance de 25 mil personas con factor de sobreendeudamiento. La atención de dichas necesidades crediticias podrían llegar a requerir cerca de 243 mil millones de colones en un lapso de cuatro años. El financiamiento del programa empleará recursos propios del banco, incluyendo los fondos especiales que surgen de un porcentaje de las utilidades del conglomerado, las cuales en el año 2022 fueron de 44 mil 600 millones de colones. Con un aporte inicial del banco por 100 mil millones de colones debidamente presupuestados para el 2023, se espera atender y llevar respaldo a unas 10 mil personas trabajadoras mediante este programa. La solicitud al programa BP Bienestar Social opera exclusivamente en línea a través de un formulario habilitado en la web oficial del Banco Popular.